¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Lo suyo es ir poquito a poco porque si no el compañero se caerá. Una vez nos deja llegar hasta aquí el compañero ya salta y ya estaríamos los dos en una zona inaccesible entre comillas fuera del mapa. Como estáis viendo ahí estamos los dos, ahí arriba en ese edificio ya que ese edificio ya sería fuera. Y bueno, ahora vais a ver que vamos a estar un poco por ahí, vais a ver un poco lo que es los límites por donde nos podemos mover. Y una vez veáis, bueno, vamos a enseñar un poco por aquí, ¿vale? Esta zona por donde podemos estar. Ahora si nos vamos un poquito más hacia la izquierda pues no podríamos estar, ¿vale? No saldría la cuenta atrás. Pero aquí, bueno, pues decidí tirarme abajo, ¿no? A lo que es la parte de abajo del mapa y pensaba que sería transparente o algo, me caería debajo. Pero bueno, como estáis viendo me quedo justamente por aquí. Ahora Poche también saltará y nos daremos una vueltecilla por ahí ya que simplemente nos quedaban, como veis, 36 segundos. No teníamos mucho más, ¿vale? Para poder ir grabando y eso. Aquí un dron de alguien que estaba por ahí jugando que nos vio fuera del mapa y se estaría flipando seguramente. Y nada, simplemente es esto, ¿vale? Ahora vais a ver que vamos a atravesar unas pocas de casas por ahí, ¿vale? Aquí como veis ya estamos fuera y ya se nota, ¿vale? Ya que podemos atravesar por montañas, casas y todo eso. El problema es que no pudimos enseñar mucho más ya que se nos acababa el tiempo. Como ya digo, bueno, seguramente seguiremos mirando más cosillas de estas, a ver por dónde podemos ir, por dónde no podemos ir. Y si hacemos algo así también interesante, pues seguramente seguiremos grabando algunas cosillas así curiosas en este juego. Como estáis viendo, bueno, no tiene ninguna utilidad, ¿vale? Simplemente por echar un vistazo y poco más. Así que nada, espero que os haya gustado. Si os ha gustado, votadme gustes favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Saludos a todos. ¡Suscríbete al canal!